Hola, bienvenidos a entre... me voy a la lengua Hola, bienvenidos a entre palabras y bueno pues hoy os traigo el wrap up de julio y bueno pues la verdad es que este mes ha venido bastante cargadito de novelas porque bueno como he estado, bueno estoy vacaciones y tal pues tengo bastante tiempo para leer y bueno pues en total me he venido 4 novelas así que estoy muy contenta porque la verdad es que he devorado prácticamente todos los libros espero que agosto se dé igual de bien porque en cuanto empiece la rutina ya se va a acabar todo este tiempo para ver tan maravilloso que tengo así que bueno pues vamos a empezar mi primer libro de libro ha sido Ofrenda a la Tormenta por Doré Redondo que es la tercera y la última parte de la trilogía del Bactán y bueno la verdad es que no os puedo contar absolutamente nada más porque bueno ya es el final de toda la trilogía, ya cierra todo básicamente pero sin duda me ha gustado muchísimo el final o sea ha habido un momento en que me enfadé muchísimo con la autora porque había pasado algo que no quería que hubiera pasado no me gustó nada y me enfadé bastante con la autora por eso pero es que luego el final ha merecido la pena aunque no le he perdonado lo que pasa, lo que pasa vale, no le he perdonado eso pero es que sin duda ha sido un final impresionante porque en la trilogía lo que pasaba por ejemplo en la primera novela era como que se resolvía más o menos el crimen vale y en la segunda le pasaba lo mismo pero como que todo estaba hilado por algo vale de manera que se cerraba aparte pero aún había como mucha trama abierta y claro pues en este libro ya se cierra la trama del primero y la segunda parte y bueno obviamente la tercera porque es como que todo está relacionado entre sí entonces claro yo cuando termine el primer libro me quedé como muy bien y como han hecho más libros de estos y ya parece como que se ha cerrado la novela pero en ningún momento se cierra porque faltan muchas más cosas por descubrir de nuestros personajes y la verdad es que estoy encantada de haber terminado la trilogía porque es que sin duda ha merecido muchísimo pero muchísimo a la pena a mí es que esta novela me ha... bueno esta saga me ha nombrado por completo porque no sé, bueno ya sabes que me gustan también las tramas como de misterio, asunado y tal pero es que sin duda ha sido precioso me encanta la mitología del Valle del Vactán o sea la mitología vasca ha sido impresionante o sea o sea es que es una pasada las criaturas que tienen o sea me ha encantado en serio o sea que sin duda es una novela que recomiendo bueno es una trilogía que recomiendo muchísimo si os gusta el misterio y el crimen porque es que os va a flipar esta novela porque en serio es que es impresionante eso sí, yo he de decir que tiene muchísimos detalles importantes ¿vale? a lo mejor yo que sea un papel que nadie le da importancia pues a lo mejor tiene importancia ¿vale? cosas así absurdas ¿no? la siguiente ha sido Callum Darguel, Julio, Agosto y Septiembre, la tercera parte y bueno como veis este libro tampoco os puedo contar absolutamente nada creo que total de los libros se los puedo hablar de uno me he leído cuatro pues se los puedo hablar de uno porque los demás son continuaciones o cosas de esas pero o sea que decir de Callum Darguel o sea en serio es que estos libros ya sabéis que me han enamorado por completo es verdad que en este tercer libro pasa una cosa como diferente ¿vale? o sea si estamos acostumbrados a como que todos los meses se parecen entre sí ¿vale? por así decirlo este libro es muy diferente ¿vale? se descubre como otra parte más de la protagonista ¿no? otra faceta suya, otras características o sea se descubre otras cosas nuevas ¿vale? no de lo de siempre para que no sé si antes lo han leído que más o menos entienda ¿vale? y sin duda eso me ha gustado bastante es verdad que ha sido menos intenso que los otros libros bueno menos intenso en cierta manera porque aquí también ha habido bastante tensión en plan de decir madre mía ¿ahora qué va a pasar? no sé qué va a pasar pero es verdad que ha sido como diferente en ese sentido pero yo obviamente me voy a seguir quedando con el chico de enero en serio es que yo al chico de enero le amo o sea en serio la verdad es que son libros como veis muy sencillos, muy tal pero es que a mí sin duda me enganchan y me encantan así que bueno en serio tengo unas ganas de leer la cuarta parte bastante porque ya es el final de la tetralogía de la saga ¿vale? y quiero saber qué va a pasar y qué va a pasar con mi chico de enero en serio o sea yo estoy toda preocupada por él y la siguiente novela que he leído ha sido ante todo Mucho Karma por Laura Norton no sé si lo veréis bien porque bueno es me lo he leído por digital y bueno es que es la segunda parte de No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas que ese libro pues me gustó muchísimo me lo pasé genial o sea es que no podía parar de reírme con ese libro y también sacó la película y bueno la película también me enamoró por completo entonces bueno yo creo que ya había llegado el momento de leer su segunda parte porque al poco de sacar la película creo que fue sacar la segunda parte que en cierto modo para mi gusto la veía innecesaria o sea creo que con el final de No culpes al karma se quedó bastante bien hubiera añadido a lo mejor un epílogo o unos capítulos un poco de más a la novela y yo lo habría cerrado de ahí pero bueno han decidido hacer como otro libro más y bueno decir que este libro no me ha gustado o sea a ver no me ha gustado tanto como el primer libro porque es que el primer libro me reía muchísimo y este libro no me reía o sea es que era como no os entiendo parar ya de hacer el su normal o sea no sé había momentos que decía es que esto no me está convenciendo o sea es que hubo un momento que dije no me estaba convenciendo para nada o sea me estaba amargando no me estaba gustando en nada porque no quería que yo pasara eso no sé luego ya como que al final se empezó a arreglar un poco las cosas pero aún así o sea es un libro como de 400 páginas y muchas veces y no lo sé y creo que sobraba como muchísimo contenido que en verdad lo más interesante ha sido como los dos últimos episodios o sea no sé o sea es que este libro no sé qué deciros porque me esperaba muchísimo pero mucho más de él me esperaba como su primera parte que fue una buena parte pasaban bastantes cosas te partías de risa en serio y es que este libro no había ningún momento en que me entrara la risa ni nada o sea era como más drama que otra cosa o sea es que no sé sin duda me ha decepcionado muchísimo porque no sé es que esperaba tanto de la otra esperaba tanto de esta novela que que me ha decepcionado yo sin duda recomendaría que os leyerais no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas porque en serio a mí me gustó muchísimo y eso no estoy súper divertida y esta segunda parte pues es que ya no sé qué deciros porque la verdad es que a mí se me ha quedado al menos un mal sabor de boca comparado con la primera porque ya os digo a mí la primera me enamoró y que sinceramente veía innecesario esa segunda parte totalmente o sea creo que con la primera parte y haber metido un poquito de esta creo que para mi gusto hubiera sido más que suficiente pero bueno no ha estado mal tal ha merecido la pena volver a recordar un poco a la protagonista y sus vaivenes y sus locuras pero sin duda yo me quedo con la primera parte porque para mí esta segunda parte ha sido totalmente innecesaria y la última novela que leí este mes ha sido Tu último beso por José de la Rosa y bueno este libro sí que os puedo contar algo porque es un libro autoconclusivo o al menos eso creo y bueno nos cuenta la historia de Daniel que es nuestro protagonista que por una serie de motivos por un pasado y un diario que tiene en sus manos va a tener que viajar al valle de Ostam creo que se pronuncia Ostara que bueno es un vallecito un pueblecito perdido en medio de la nada y bueno pues allí se va a encontrar con Camila que va a ser nuestra protagonista que bueno es la recepcionista del hotel por así decirlo ya trabaja en el hotel donde se instala Daniel y bueno pues se van a a conocer y tendrán que descubrir el pasado y el diario que tiene el chico como veis la trama es muy de mi estilo o sea así romanticona y tal pero al principio como que no me estaba gustando eso os digo la verdad o sea como que al principio no llegaba a conectar muy bien con los personajes o sea no sé que me ha pasado o sea como que me estaba gustando pero que no llegaba a conectar tanto con ellos ¿vale? eso no sé por qué pero me ha costado y los personajes os digo o sea como que me gustaban pero no llegaba no llegaba a sentirme como ellos o sea no sabía un momento en que no estaba o sea en serio es que no me estaba ni gustando el libro pero luego la verdad es que al final me he enamorado porque da como un giro a la trama que no me lo esperaba porque yo creía que lo que hablaba en el diario era otra cosa y al final también ha sido otra cosa y ha sido como no me lo esperaba me estaba yo haciendo ya mis imaginaciones que no han sido así por cierto y no sé pero sin duda me ha gustado muchísimo el final me acuerdo que me lo estaba porque bueno lo estoy grabando hoy uno de agosto y me lo terminé ayer y me dijo una amiga ¿qué te está leyendo yo tu último beso? y me dice ah pues ese libro me lo he leído yo y digo ah pues a mí no me está gustando mucho no sé y dice ah pues a mí me gustó y yo digo me sentía como mal por ello pero para nada o sea es que me quedaba al final que era lo mejor de todo el libro obviamente es que yo creo que también como que mezclaba un poco en el tiempo porque en verdad es un libro actual pero como estaba en un valle perdido me imaginaba como una novela un poco más antigua no sé por qué aunque de vez tenía Moe y la protagonista y todas esas cosas ¿no? porque no sé en qué año podrían estar pero 2000 y algo seguro o sea actualidad prácticamente pero no sé este libro me ha gustado pero a la vez como que no me estaba gustando ha sido un libro muy extraño en ese sentido porque es la típica trama que me gusta pero luego el libro no me empezó a gustar y luego ha terminado gustándome o sea no sé no sé cómo deciros lo que menos me ha gustado de esta edición es leerlo o sea porque se me hacía muy pesado porque o sea sentía como que todo estaba muy junto debe ser que como antes había leído la novela en ebook pues claro la tienda de las letras que claro al leer logo esto tan pequeño mi vista se ha vuelto loca y sobre todo porque había escenas de diario y es que eso también se me hacía como súper pesado y luego hay también escenas de vlogs no sé si me voy a encontrar una escena de vlog pero bueno también o sea que luego encima muchísimos tipos de letras que eso me estaba volviendo loca en serio aunque bueno bien porque sabías en qué momento estaba hablando el vlog en qué momento estaba hablando ese es el vlog en qué momento estaba hablando el vlog en qué momento estaban hablando los personajes en la actualidad o cuando era el diario del pasado pero bueno sin duda es una novela que os recomiendo es bastante sencilla y ideal para el verano porque ya os digo tiene 282 páginas apenas o sea que es bastante cortito yo me lo he leído en dos días prácticamente y bueno pues a mí es una historia que al final pues me ha terminado enamorando y sobre todo lo que más me gusta es el mensaje o sea el título tu último beso tiene algo que ver con la novela y me ha encantado ese significado en serio que le da el título a la novela sí lo he dicho bien o sea que os recomiendo altamente así que bueno pues os recomiendo que le deis una oportunidad a este libro y bueno pues ya sí que sí se ha acabado el wrap creo que ya os digo que este mes ha sido bastante pero bastante bueno ya me duele hasta la garganta de hablar en serio y bueno pues espero que el mes de a gusto sea igual o mucho mejor así que bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo año adiós y nos vemos en el próximo año